No rían si ven llorar a este hombre cuando todo es fiesta y alegría en mi pueblo No rían que al llorar soy cobarde cuando un hombre llora y un dolor tremendo Amigos ustedes bien saben que siempre he vivido feliz y contento Tan feliz como aquel ladrón que le dejaron solitario a un pueblo Y el solitario resulta soy yo, no quieren que me sienta feliz Si veo a un paisano pasear con su amor, al verme solo me siento morir Y aquí estoy yo, tan solo, tan solo mi amor, tan solo Con un dolor que a diario me hiere el pecho y los ojos Cual es el hombre que nunca ha llorado por un cariño tan lindo Tan puro fue tan bonito como el que en mi está arraigado Que diga no, que salga y de un paso al frente Que sea valiente y diga que no Que por amor no ha llorado Entonces porque no se ha enamorado Entonces porque no conoce el amor Entonces porque no conoce el amor Los de la trilla La ausencia dice que causa olvido Y quien eso ha creído ha vivido engañado De la ausencia también se ha dicho Que manda el cariño y también eso es falso Mi amiga, mi vieja guitarra sabe lo que tengo Sabe lo que siento También mis padres y San Rafa Saben que tú eres mi único pensamiento Es que mi amor por ti es tan inmenso Te juro no tiene comparación Y ni siquiera con el universo Sin duda y preguntárselo a Dios Pero tan grande es este sufrimiento Que me ha dejado tu ausencia mi amor Y ando en mi pueblo como en un desierto Porque sin ti muy solo lo veo yo Y así estoy yo Tan solo Tan solo mi amor Tan solo Con un dolor Que a diario Me hiere el pecho y los ojos No me avergüenza que me vean llorando Me vean tan solo Si lloro Le doy el gusto a mis ojos Que lloren No se los puedo negar Yo sé mi amor Que pronto regresarás Y habrá envidiosos Porque vamos a dictar Gozosos Catedra de felicidad Y pobre del que no se ha enamorado Y pobre del que no conoce el amor Y pobre del que no se ha enamorado Y pobre del que no conoce el amor 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 Gracias.